En esta carrera no te... A mí me da miedo adelantar al SEAT, pero en serio te está adelantando por ahí? Si A mí me da miedo adelantar al SEAT A mí me da miedo adelantar al SEAT A mí me da miedo adelantar al SEAT Para más de 10 minutos están adheridos al SEAT Seleccionó el SEAT A SAAT A SWAT Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.